Dirá a la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca, es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca, y ahora mi boca Dirá que si tu regresas, vas a quedarte, porque prometo que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte, aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte, y haré de todo por volver a enamorarte